Se verán esta noche. ¿Quién quiere que sea el proveedor va a estar ahí? Definitivamente no. Si hay oportunidad de evitar a este sujeto para llegar a su jefe, debemos tomarla. Eso es peligroso. Podríamos vigilar e identificar así al proveedor. Nolan es paranoico. Va a cerciorarse de todo antes de dejar entrar a ese tipo al edificio. Se olfatea algo, algo extraño. Toda la operación se va a la basura. ¿Aún no hay nada de la muestra? Rastrearon la heroína hasta el sureste de Asia, en una región cerca de uno o dos puertos de embarque malayos. Entonces tiene que entrar por el puesto de Los Ángeles, no por México. Es el puerto más grande del país. Aun sabiendo de dónde vienen las drogas, están trayendo miles de contenedores y lo hacen a toda hora. Pues no hay otra forma. Debo estar en esa reunión. Debo tratar de descubrir cuándo va a entrar. Street está seguro acerca de esto. Si hay posibilidad de sacar a Nate vivo de esto, hay que intentarlo. No tendremos refuerzos ni comunicación. Lo sé. Oh, esto debe ser una broma. Nolan dijo que te largaras. Tengo información para él. No puede esperar. Pues dímelo a mí y yo se lo diré. Voy a entrar a este bar de cualquier manera. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que tú y yo bailamos? ¿Quieres la revancha? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¿Cuándo vas a entender tu lugar en todo esto? La policía de Long Beach está en camino al almacén del Chacal. Si espero afuera como quieres, los Chacales y toda la heroína que no han vendido se pierde antes de que termine esta reunión. ¿Qué va a pensar tu nuevo proveedor si a tu traficante más importante le dan 20 años a menos de que te delate? Ok. ¿Estás seguro sobre esto? Arruiné mi vida para ayudar a Nate. Y como ya lo dejaste muy en claro, te pertenecemos. ¿Por qué iba a echar a perder todo esto? Sí. Vaya vida que abandonaste. Condecorado dos veces. Tu equipo es tu familia. Y tú... estás saliendo con la hija del jefe, ¿cierto? Sí. Sé todo sobre ella. Es hermosa. Ya vi las fotos. ¿Renunciarás a ella... solo por ayudar a un hermano de crianza? No seas duro con él, Nolan. No es para eso que lo tienes cerca de ti. Llama a tus clientes. Veamos cuán valioso es este muchacho. No. No encuentro nada con más de 100 calorías ahí. Comer por estrés no te hará sentir mejor. Pues de hecho, sí lo hacen. Quería disculparme por lo de antes. Desafié tu autoridad delante de Hondo y Street. Es tu misión. Ellos son tu equipo. No era asunto mío. Estoy preocupado por Street. Bueno, yo traje algo que podría ayudarte. ¿Estás loca? Para mí también es la parte difícil. La espera. Sé que piensas que solo me importa mi carrera. Pero llevo mucho tiempo haciendo esto. Igual que tú. Para pasar por una operación así, tienes que enfocarte en el resultado de la misión. No podemos... estancarnos en la preocupación por nuestro agente. Porque vamos a enloquecer. ¿Confías en él, en Street? 100%. Entonces nosotros solo podemos esperar. Y beber. ¿Esto es agua? Bueno, no siempre lo fue. Pero en los rituales no importa si no hay alcohol. Siempre me ayudó tener algo para distraerme. Vaya, si no salvaste el día. Permíteme presentarme. Soy Frank Lodlow. Jim Street. Debes ser el proveedor de Nolan. Haces buen trabajo. Recogiste esos cuerpos en un santiamén. Yo sigo esperando que aparezcan. ¿Cómo fue que lo resolviste? Eso es un secreto. Nos protejo a los dos, no diciéndote. Tienes un tiempo impecable. Ya estábamos listos para el cargamento de hoy. Siéntate. ¿Sabes algo de Street? Lo escuché 30 segundos al salir del bar. Se encontró con el proveedor. El cargamento llega esta noche. ¿Ese es nuestro tipo? Frank Lodlow, hijo del magnate Charles Lodlow. No pudo entrar al negocio familiar, pero encontró algo paralelo llevando droga en los botes de papá. ¿Ya descubrió en cuál bote? No. Pero solo hay un barco de Lodlow de Malasia que llega esta noche. Tendremos que atrapar a Lodlow con las drogas. Si no, todo esto será en vano. Lleven dos unidades, sin riesgos. Será una gran fiesta de bienvenida para Street, le diré al equipo. Saldremos en cinco. El equipo de Vandeli tiene refuerzos. Ey, no vamos a salir de aquí con el drama en la cabeza. Escúpanlo. Hondo, no hay nada que soltar. Tenías que cuidar el secreto para mantener a Street a salvo. No fue cuestión de confianza, sino de errores. Sin saber, no podíamos hacer nada. Sean más claros. Entiendo que no podíamos saber al principio, pero ¿por qué ocultarlo por dos semanas mantuvo a Street más seguro? Tuvimos que seguir órdenes. Y en cuanto pudimos incluirlos, lo hicimos. Sí, después de dos semanas de sentirnos culpables y de culparnos. Chris, créeme, no fue fácil soportarlo y no haberles dicho nada. Pero la integridad de la misión era lo más importante. Lo sé y no te culpamos, Hondo. Es solo que fue muy duro. Bueno, esperemos que hoy mejore. ¡Nate! ¿Dónde estabas? Pensé que nos veríamos aquí temprano. Necesito que empaques tus cosas y salgas de aquí ahora mismo. ¿No dijiste que no podíamos escapar? Nosotros no. Tú regresaste al bar, ¿no es cierto? ¡Te dije que no fueras! Escucha, escucha, algo muy grande está por ocurrir y necesito que estés lejos. Mira, en lo que sea que estés metido, no puedes manejarlo solo. No nos separaremos otra vez. Esto es diferente. ¿Cómo? No puedo explicarte, solo necesito que confíes en mí. ¿Recuerdas el Motel Robin, el lugar horrible en Spring? Sí, ese motel barato. Ni siquiera tenía máquina de hielo. Ve ahí. Quédate oculto durante unos días hasta que te llame. No dejes que nadie te vea. Me estás ocultando algo. Por favor, Nate, solo ve. Al Motel Robin, bien. Sí. Mira lo que sea que esté pasando. Sabes que voy a apoyarte. Como siempre. Rápido. Tengo ojos en el barco de Malasia. Hay poco personal moviendo una carga específica. ¿Los tienes, Chris? Están llevándolos por el puerto a un depósito.